Organización 2 Para que baile bonito mi abuelito con mi abuela Atilincale, atilincale, atilincale bien las puertas Para que baile bonito mi abuelito con mi abuela Y papá me lo decía, genito afina bien Atilincale bien las puertas pa' que el bajo suene al cien Y papá me lo decía, genito afina bien Atilincale bien las puertas pa' que el bajo suene al cien Atilincale, atilincale, para que todos lo sepan Para que bailen bonito los que están en esta fiesta Atilincale, atilincale, atilincale leo tú sabes Para que bailen los novios con todos sus familiares Atilincale, atilincale, atilincale adoní y compañera Para que bailen alegres, chambelanes y quinceañera Atilincale, atilincale adoní y compañera Para que bailen bonito tu mamá con tu papá Atilincale, atilincale pa' que todos los teclados Para que bailen bonito los que están cumpliendo años Atilincale, atilincale, atilincale palma ya Para que bailen bonito tu papá con tu mamá Atilincale, atilincale, atilincale bien las puertas Para que bailen bonito mi abuelito con mi abuela Atilincale, atilincale, atilincale bien las puertas Para que bailen bonito mi abuelito con mi abuela Atilincale, atilincale, atilincale bien las puertas Para que baile bonito mi abuelito con mi abuela Mueve cintura, mueve cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Mueve cintura, hueve cintura, cadera, cintura, cadera, cadera, cadera